hola comunidad youtube mi nombre es cristian y hoy les traigo un nuevo vídeo de relojes en este caso les quiero mostrar un reloj que tengo en mi colección que si bien no sería algo muy especial porque como ahora van a ver es un reloj bastante básico y sencillo presenta la particularidad de que lo pude comprar usado pero muy buen estado su anterior dueño sus anteriores dueños lo han conservado muy bien y lo interesante de este reloj es que incluye su caja original está en perfecto estado y un par de ítems también que son muy coleccionables que lo hacen muy coleccionables así que vamos a mostrárselo espero que se entra en cámara así que este es el reloj acá tengo una pequeña nota mía de cuál es la pila que lleva una sr 621 sw una sola es una pila muy chiquitita es como un botón a ver si se los puedo mostrar ahí no llega a apreciar es muy pequeñita y lo interesante de este reloj en mi colección es que incluye muchos ítems originales vamos a sacarlo de su estuche original vamos a dejar la caja de fondo por ahí vamos a quitarle el soporte como se puede ver este es un reloj de cuarzo analógico si muy clásico muy clásico muy sencillo la particularidad que tiene no sé si se llega a apreciar bien con esta luz de la tarde pero un baño electrolítico dorado que lo deja muy bonito este reloj es de tengo entendido principios de los 90 si muy elegante uno podría decir hoy por hoy que este es un reloj de dama pero yo lo considero bastante unisex porque es muy sobrio tiene un estilo muy ejecutivo es muy bonito y la particular que tiene es que incluye estos pequeños detalles su etiqueta su cordón con la etiqueta lo que en inglés le dicen tag si con información del modelo todo original esto si así dice en figuras el logo de citizen de los años 90 y también tiene un pequeño anillo de papel citizen esenciales el código que dice que es resistente al agua algo también muy interesante de este reloj es que vamos a ver si puedo abrirlo con los guantes el baño electrolítico que presenta está no solamente por afuera en la malla que es de acero inoxidable de eslabones de acero plegado que no solamente el baño electrolítico es por fuera sino que además en su interior también está en dorado también tiene baño electrolítico es el inoxidable como se puede ver ahí la hebilla se puede ver solamente la tapa que es de acero inoxidable no se puede apreciar acá el modelo y la información la tapa porque está tapada con el sticker de importación de afip este es un sticker de la agencia oficial de importación en argentina y la verdad que no quisiera sacárselo porque sería una verdadera pena porque está en un estado original figura ese que me atrevería a decir que no ha tenido uso en absoluto prácticamente no hay ninguna raya la cámara con la luz del sol no se aprecia bien el color dorado pero es un dorado intenso pero sería una pena quitarle quitarle este sticker porque hace a la originalidad del modelo un cuadrante un fondo negro agujas doradas muy sobria debajo se puede llegar a leer las inscripciones del modelo japan movement y el modelo que no nos lleva a distinguir es un 93401 un número más y guión y después lo voy a tratar de poner en la descripción si logro leerlo pero bueno simplemente quería mostrarles este este reloj que es muy sencillo y si bien no es lo más habitual que ver en mi canal y no tiene no es un reloj con muchas particularidades ni funciones y en cuanto a diseño lo que le da la originalidad es su estado casi inmaculado completo es lo que podríamos llamar un un nos new old stock si un reloj viejo sin sin uso en estado nuevo así que esto lo hace muy coleccionable sobre todo siendo dorados con este baño electrónico que es muy habitual encontrarlos los usados todos rayados y despintados en este caso me atrevería a que decir que solamente se usó con suerte en alguna oportunidad o nunca porque que conserve todos estos stickers me hace pensar que quizás jamás fue usado y que se haya decoleado un poco con el sol siendo expuesto en vidriera así que bueno comunidad youtube espero que les haya gustado este video de un reloj muy sencillo pero con unas particularidades que lo hacen muy coleccionable no dejen de suscribirse al canal darle click en la campanita para recibir notificaciones de próximos videos y darle like a este video hasta la próxima